Imposible, vivir contigo, a lo que me lo cambia el tiempo ya Ahora es tiempo de superar más, porque estos nietos van a ir a marcar Tú me sabías, el amor, que no te dejó, hay más de que dejarme Ahora es siempre lo que me pasa, tú me sabías, todo es igual Ahora es siempre lo que me pasa, tú me sabías, todo es igual Yo también tengo nuevas formas, que si se quiere, mejor es que tú Yo también tengo nuevas formas, que si se quiere, mejor es que no te dejó, hay más de que dejarme Pero sin embargo yes Yo también te dejó, mejor es que no te dejó, mejor es que no te dejó, mejor es que no te dejó, por favor hay más de que dejarme ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!